Muy buenos días, felices Pascuas. Jesús ha resucitado y si Él resucitó, todo es posible para aquel que cree, para aquel que cree en Dios y para aquel que cree en uno mismo y para aquel que cree en su hermano. Creer es una fuerza interior que nos mueve a hacer incluso cosas imposibles. Y el evangelio del día de hoy nos sigue hablando de la resurrección de Jesús y cómo muchas veces nos cuesta creer que Dios puede hacer maravillas, no sólo en nuestra vida, sino también en la vida de los demás. Vamos a escucharlo. Está tomado del evangelio según San Marcos, capítulo 16. Y dice así. Jesús resucitó en la madrugada, el primer día de la semana, y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado siete demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con Él, que estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Me detengo un momento. Jesús se aparece. Es normal. Jesús se les aparece a muchos. Pero de una manera particular, el evangelio dice que se le aparece a María Magdalena. Y si hay alguna duda, de la que Jesús expulsó siete demonios. Sería interesante preguntarle a Marcos, ¿por qué? ¿Por qué nos dices ese detalle? No es suficiente decir María Magdalena, pero tú subrayas de la que Jesús expulsó siete demonios. Para hacer el contraste con los discípulos, ella va y les dice a los discípulos que habían vivido con Jesús, los cuales estaban llorosos, tristes. Y dice aquí que cuando escucharon que Jesús se le apareció a ella, no creyeron. Es un poquito difícil, ¿verdad? Quizás si Jesús se le hubiera aparecido a alguno de los discípulos primero, quizás le hubieran creído. Pero aquí el evangelista subraya María Magdalena de la de siete demonios. Quizás alguno de los discípulos habrá dicho, ¿y por qué se le apareció a ella, a la que expulsó demonios, a la pocesa? A ver, ¿por qué no se nos apareció a nosotros? Primero, primer error, creer que Dios no puede hacer cosas buenas con gente que un día fue mala. A veces nosotros catalogamos a las personas, o no, él, el que estuvo en la cárcel, o la chismosa, o no, aquel pecador. Nada es imposible para Dios y aún él puede hacer cosas increíbles con esa gente. Seguramente, continúa el texto diciendo, después de esto, se le apareció bajo otra figura a dos de ellos cuando iban camino a una aldea. Ellos volvieron a comunicárselo a los demás, pero tampoco creyeron a estos. Seguramente los discípulos dijeron, sí, claro, se le apareció a María Magdalena y después a aquellos discípulos desertores que en cuanto muere Jesús huyen hacia Emmaús. O sea, ¿por qué no se nos aparece a nosotros los buenos, los que estamos aquí reunidos, los que siempre estamos juntos, los que vivimos con él? No pongamos límites a Dios. Es el primer error. Los discípulos prefirieron seguir tristes y llorosos que aceptar la buena noticia que les estaban dando. Prefirieron seguir en su amargura en lugar de inmediatamente creer en que Jesús había resucitado. A veces nosotros decimos, no, aquella persona está mal. Es imposible que aquella persona haya cambiado. Cuando en lugar de ver el testimonio de la otra persona, a ti te motive a cambiar, a mejorar. Creamos que Dios puede hacer maravillas con los demás. Entonces creiremos que Dios puede hacerlo con nosotros también. Más adelante dice, por último, estando a la mesa a los once discípulos, se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su cerrazón de mente por no haber creído a quienes les habían visto resucitado. Luego les dijo, ir por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda la creación. Es interesante ver cómo primero Jesús toma a los pecadores a que les anuncien a los buenos que él había resucitado. Y los buenos prefirieron quedarse con la amargura de seguir creyendo que Jesús estaba muerto en lugar de dar el paso a creer en la resurrección. A veces vemos que la gente cambia y mejora y nosotros seguimos, no es imposible, aquel no va a cambiar. Cuando está cambiando y tristemente a veces ni nosotros cambiamos y nos esforzamos por decirle a la otra persona, tú no vas a cambiar, tú vas a volver a caer en el mismo error. Como los discípulos, no solamente ellos están tristes, escuchan decir que Jesús resucitó. No mujer, tú estás loca, ¿cómo crees que va a resucitar? No te creemos. O a los discípulos de Maús que regresan de aquella aldea, pero si ustedes fueron unos desertores, unos cobardes, ¿por qué huyeron luego, luego? ¿Por qué no se quedaron con nosotros? Eso no es verdad. Hasta que por fin Jesús se aparece a ellos y les reprocha. No esperes a que Jesús se te aparezca a ti y te reproche. Más bien da el paso y salir de esa situación. Pongo este ejemplo que me parece que el Papa Francisco también lo ha mencionado. Un gimnasio, si tú vas a un gimnasio, no esperes ver pura gente escultural y delgada. No, en un gimnasio hay gente de muy buena condición, pero también hay gente que está en proceso de alcanzar una depuración, una talla. Un hospital no es hospital, si hay puro sano ahí. En el hospital hay gente sana, hay doctores, pero también hay enfermos que están en un proceso de recuperar la salud. Una iglesia, en una iglesia no esperes ver puro santo. Hay santos, pero también hay muchos pecadores que están en proceso de alcanzar esa santidad. ¿Tú qué esperas para iniciar el proceso? ¿Que se te aparezca a ti directamente Jesús? No esperemos ese momento, demos el paso decisivo. Y si estás esperando que se te aparezca a Jesús, ¿por qué no provocas tú el encuentro con Él? Y dispón tu corazón a orar. De este evangelio podemos sacar dos puntos para reflexionar. El primero, no dudes que Dios puede hacer maravillas en la vida de los demás, porque también Él puede hacerla en tu vida. Y segundo, Él nos llama a que nosotros anunciemos, conviértete también en mensajero de la buena noticia. Y este Dios que se manifiesta de muchas maneras a todos nosotros, este Dios que todo lo hace nuevo y toma incluso nuestra vida para hacer maravillas en la vida de los demás, sea quien te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que este sábado pongamos nuestro corazón en disposición para tener un encuentro con Jesús resucitado.